Las familias nicaragüenses ya están listas para la caminata Trabajo y Paz Unida a Nicaragua Triunfa, en la que expresarán su respaldo al trabajo del buen gobierno del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, y al buen rumbo por el que conducen al país en rutas de prosperidad y desarrollo. Este es un planteamiento de raíces, nosotros siempre hemos estado, después del triunfo de las calles nunca hemos perdido el poder. Las estructuras, los barrios, las comunidades, siempre estamos con ese planteamiento activo, con un plan instituido a defender nuestros razonamientos, nuestros derechos, nuestras libertades, nuestros programas, nuestro gobierno. Más unidad, amor, alegría, felicidad porque tenemos un buen gobierno. Somos parte del apoyo, que sentimos que necesitamos darle el respaldo al comandante Daniel para demostrarle al pueblo que sí hay trabajo, que sí estamos avanzando con los programas que ejecutamos, que trabajamos, ¿verdad?, y que estamos dispuestos a seguir trabajando para un cambio. Nos motiva la solidaridad del pueblo nicaragüense, nos motiva el compromiso que tiene nuestro comandante con nosotros, los nicaragüenses, nos motiva el amor a nuestra patria, nos motiva esa solidaridad que siempre la compañera y el comandante Daniel han estado en apoyo a la población. Desde este lunes, miles de personas se concentraron en las principales rotondas de Managua, calentando motores para la caminata que se llevará a cabo en la capital a partir de las 3 de la tarde de este martes, desde el recién inaugurado Paseo del Estudiante hacia la Plaza de las Victorias.